La caída de Edgar Berlanga, 9 de octubre del 2021. En la undercard de Fury contra Wilder 3, a estadio semi vacío, Berlanga peleaba por primera vez a 10 rounds ante Marcelo el terrible Cosseres. Berlanga ganaba los primeros 4 asaltos a base de jabs sólidos, pero Cosseres empezaría a tomar un mayor atrevimiento en la ofensiva y a soltar mayores golpes de poder, lastimando a Berlanga en más de un cruce. Cosseres emparejaba al pleito desde el quinto asalto, aunque su ojo izquierdo empezaba a cerrarse como el de Terminator. En el round número 9, con un Cosseres sobre cuerdas, Berlanga se tira hacia él, golpeándolo en uno de sus parietales. Es ahí donde Cosseres, a pesar de recibir, logra meter un buen contragolpe sobre la articulación temporomandibular y Berlanga cae a la lona. Cosseres sale a por él, pero de Choswan sería salvado por la campana. A pesar de la caída y la gran pelea, a Cosseres no le alcanzó ni para una decisión dividida según el criterio de los jueces. Muchos fanáticos que creían que Cosseres merecía al menos un empate.